Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Visename Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Te amo Te amo Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Música Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Música Música Oiga No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El mar ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Me encanta tu mirar Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Te irá mejor sin mí Porque te amo Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de amor Delante de la gente No me mires No me suspires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto de amor No me ames No me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Te llames Como te llames Te llames Para mi tu eres Para mi tu eres La gloria Ay, este secreto Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto Oye, oye Eres secreto de amor Ay, este secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto Eres secreto de amor La Cámara de la Cámara Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad La Cámara de la Cámara Yo no quisiera provocarte pena, pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar, podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero las conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo, la guitarra y tú, maraca Tú, la guitarra y yo, maraca Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Yo, la guitarra y yo, maraca Yo, la guitarra y tú, maraca Llevamos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo, la guitarra y tú, maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú, la guitarra y yo, maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola 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 Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola 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 Cuando me encuentro ausente Sola Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarse de nata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo, gracias. No tomas bien, te invito un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca. De ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clavel. Así es. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tú maracas. Ella quince, nosotros dieciséis. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tú maracas. Ella quince, nosotros dieciséis. Solo por ser mi amigo te confieso. ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé. Extraño su mirar, sueño el regreso. Le amo más que cuando me casé. Bien. Llevemos juntos serenata. No, no tiene caso. Esto lo debes de saber. Yo la guitarra y tú maracas. Conquístala, ámala. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Me gusta tu boca, me aloja, me aloja el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo. Sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado. Pecado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Yo estoy. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarse de nata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Mmm, nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero las conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis 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 Gracias.